Yo tenía mucho, yo no hacía un video de mi olvidado sector, el sector del Pica Piedra. Y ustedes dirán, yo la ni siempre publica ese pedazo de calle. No es así, señores. Una, por aquí que yo vivo. Y otra, se me hace muy difícil transitar por las demás calles, porque están en peores condiciones. A raíz de esta publicación, yo recuerdo que el alcalde junto con sus camiones y eso, me encarichan en la calle, la calle, la calle 10, no, la calle 11. Yo recuerdo que sí, la calle 11. Entramos una foto, una cosa. Esta se quedó en promesa. Esta también. Ibe, está linda la calle. Sí, tú sabes, lo que lleno. Ya está viendo, como estábamos, estábamos a pegar ahí. Así es. Esta es horrible. Uno se piensa que está haciendo algo.